Vamos a ir de inmediato con la explicación de este juego. Esta competencia requiere de mucha concentración y resistencia. El objetivo del juego es resistir el peso de una columna romana el mayor tiempo posible en cada etapa y evitar romper la vasija de greda. El juego se inicia con las participantes tomando dos cuerdas que sostienen una pesada columna. Esta tendrá que ser soportada por las competidoras durante tres etapas de cuatro minutos cada una. Las participantes tendrán que avanzar a través de las huellas marcadas en el piso una vez que el juez de la competencia les indique hacerlo dado el tiempo transcurrido. La primera jugadora que no logre resistir la columna romana y rompa la vasija de greda se transformará en la primera nominada de la semana. Muy bien, juego explicado, todo clarísimo, todo listo para que ustedes chicas se vayan a lucir. Así que, mujeres, a tomar posiciones, por favor. Vamos. Transitando la recta final de Ganar o Servir, tres son las competidoras que van a protagonizar la última competencia individual femenina. Chicas, ¿están listas? Sí. Comenzamos en... ¡Tres, dos, uno, vamos! En esta competencia, la última competencia individual femenina, es momento de que estas tres mujeres demuestren su fortaleza y la resistencia en esta prueba, en la cual deben ir soltando esta columna a medida que nuestro juez da la indicación. Esta indicación ya ha comenzado, están recién en la primera posición y cuando el juez lo indique, tendrán que pasar a la siguiente etapa, de tal manera de enganchar en el segundo eslabón la columna. Una tarde fresca, sin sol. Con una mayor tranquilidad, estas tres participantes, y realmente esta prueba es para cualquiera de ellas. La diferencia es que solo una logrará resistir hasta el final y ganar, por supuesto, obtener hoy la victoria. En el caso de las señoras, mantener su rol y evitar a toda costa quedar nominadas. En competencia esta tarde, palo, Daniela y Gala. Vamos a ver cuánto dura este relajo, estoy mirando desde acá al juez, quien todavía observa el cronómetro, aún no es tiempo de cambio. Las chicas, por ahora al parecer, muy cómodas, aún esos brazos y piernas no se cansan. Estamos a muy poco de que el juez dé una nueva indicación y le van a avanzar, entonces a la segunda etapa. Recordemos que ninguna puede caer, sí, resbalar accidentalmente, pero no acomodarse fuera de la posición donde deben estar puestos los pies. Esto es ganar o servir, observando la última competencia individual femenina, una etapa a la cual han accedido solo tres competidoras. Les recuerdo que Oriana no ha debido competir porque fue favorecida con el voto del público. Sigue avanzando el tiempo, el juez atento a hacer el cambio, estamos próximos a la indicación, hasta ahora las tres participantes muy parejas. El juez ha dado la indicación entonces de pasar a la segunda huella, segunda posición, segunda etapa para estas tres competidoras. Por ahora, tratando de mantener el equilibrio. El juez es gala. Las tres sumamente concentradas, mientras Oriana con sus anteojos oscuros las observa a cada una de ellas. Ya llevamos cinco minutos en esta competencia donde tres de ellas hoy no solamente deben luchar por la victoria, sino que evitar quedar nominadas. Ya se ve muy complicada tratando de acomodar sus brazos y mantener una posición. Esto requiere no solamente de mucha concentración, sino que también la resistencia. Ya se ve muy complicada. Brazos, piernas, la espalda, hasta ahora muy tranquilas, Daniela y Fallon. Es gala la que se ve más complicada cuando el tiempo sigue avanzando. Ya llevamos ocho minutos de esta competencia en donde ya el juez está indicando que va a ser el cambio. Desde ahora ya tercera etapa que deben comenzar a recorrer nuestras participantes. Fallon acumulando muy fácilmente. Daniela lo mismo, la más complicada. Es gala quien lamentablemente queda nominada en esta última competencia individual. La primera nominada de esta nueva semana de eliminación en esta penúltima semana de Ganar o Servir. Siguen en competencias entonces Fallon y Daniela. Pero bueno, no vamos a decir bien. Esta competencia es solo por el honor, por obtener la victoria. Recordemos que esta semana ya no hay inmunidad. Y también por mantener el estatus, el rol de señora. Seguimos observando a Fallon y a Daniela muy cómodas todavía. Y ahí Fallon tratando de agacharse un poquito tal como lo hace Daniela para compensar todo el peso que se hace con la espalda y los brazos. Una mejor posición es la que tiene Daniela. Le va a permitir por ahora no tener tanto dolor. Fallon sigue acomodándose, muy concentrada mirando su columna. Y estamos aquí junto al juez. Esperando observar que no haya ninguna falla, que no se cometa ningún error. Pero efectivamente quien suelte la columna primero, entonces perderá frente a quien obtenga la victoria y resista más. Ya hemos pasado los 10 minutos de esta competencia. Daniela está más temblorosa que Fallon. La capitana del equipo resistencia contra viento y marea. Pero tenemos frente a nosotros dos competidoras sumamente fuertes que han demostrado que a la hora de competir nada las detiene. Ya bueno, pues que fue lo que me pasa. Ya llevamos 12 minutos. Esta es la última competencia individual femenina. Todos expectantes. Este es un versus entre Daniela y Fallon. Recordemos que Gala ya perdió siendo la primera nominada de esta semana. La penúltima en ganar o ser río. Se me da mejor ser el cilindro. Por lo tanto, ya no hay cambio de roles porque las dos participantes que siguen en competencia son las dos señoras de la casa. 15 minutos. Sigue avanzando la competencia y por ahora ninguna de ellas ha abandonado la resistencia. Seguimos observando cómo avanza el tiempo y cómo ninguna de nuestras dos competidoras ha aflojado en nada. Fallon y Daniela muy cómodas. Todos expectantes aquí al borde de la cancha de nuestro campo de juego para saber finalmente quién va a obtener la victoria. Dos mujeres poderosas, madres, cada una de tres hijos y las dos soñando con llegar a la gran final. Es Fallon, es Daniela, cuál de las dos irá a obtener hoy el honor. Estamos por descubrirlos. Mientras seguimos avanzando, ahí Fallon acomodando un poco las cuerdas que sostienen la columna. Fallon, claramente más incómoda, cansada. A mí me jodieron, no me molestaron. Daniela conoce su cuerpo. Practica deportes que hoy le permiten tener, le permiten poder equilibrar mejor el cansancio. Mantener un equilibrio entre las distintas partes que hoy deben sostener este peso. Piernas, abdomen, espalda y brazos. Ya nos acercamos, señoras y señores, a los 20 minutos de competencia. Esto es solamente por el honor, pero también por el orgullo. Ninguna de ellas quiere dejar atrás esta victoria personal tan cerca de la gran final. Es Daniela quien ha comenzado a moverse un poco más, acomodar ahí los brazos, las piernas. Falon está haciendo lo mismo. ¿Puedo estar todo el rato acá? Bueno. Conversan entre ellas. ¿Empatamos? En el 3 saltamos. Uno, dos, tres. Sueltan entonces las columnas y han decidido empatar. Estaban hartas. Compartiendo esta victoria personal solo por el honor de haber ganado. Bien, ha culminado esta última competencia individual femenina con un casi, casi empate. Porque por un fallo fotográfico hemos revisado que una de las dos rompió antes el jarrón. ¿Quién crees que fue, Falon? Quizás yo. ¿En serio? La cara de Dani, preocupación. Para nosotras fue empate. Sí. Y chica, fue un absoluto empate. No, de ponerse a cuento. ¿Cómo estarías? No. No, los cuatro, chicas. No, los otros en el 3. Sí, no, a la cuenta, a la cuenta de 3. Es que en realidad, bueno, lo mencionaban en la conversación post-competencia. Podrían haber estado muchísimo rato más. Cada una tratando de acomodarse. Porque me van a decir que no sentían absolutamente nada de cansancio. Yo no tengo... Cansacio no, ni falta de fuerza. Lo malo, la mano, o sea, el jalar la mano, ahí el nudo sí estaba empezando, se terminó de hecho con las manos rojas, pero es por sostener la cuerda. Pero la fuerza, las piernas aún tenían. Las piernas aún tenían. Miren qué poderosa. Bueno, recordarle a nuestro público que hoy solamente compitiendo por el honor porque no hay inmunidad, perdón, gala, no es por reírme, pero fue como muy divertido cuando suelta, porque fue por etapas, fue como... Hasta que... Como que yo sentí como que fue como... Uy, 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 uy. Y de ahí... Me dio una risa. Y yo sola dije, espera, tienes que estar seria, has perdido. Y me fui para allá diciendo, no, no, espera, que tienes que estar seria. Pero es que me están pasando cosas muy raras. Está bien tomarse con humor el hecho de estar nominada porque efectivamente mejor eso que llorar. No, está bien, está bien. Además que cuando vi la prueba igual siempre lo he dicho y no es primera vez que lo digo. Las pruebas de resistencia, sobre todo cuando es de fuerza, con brazos, no son lo mío. Claramente ya dos tienen mucha más fuerza que yo, o sea que igual era muy probable que yo perdiera esta prueba. Bueno, algo para comentar, observando la cancha, me encantaba porque Oriana estaba como sentadita aquí mirando, pero con sus anteojos, nunca perdiendo el estilo. Es cómodo estar ya mirando como desde la gravería. Bueno, por supuesto, para qué engañarnos. Pero me hizo, por partes, me hizo mucha gracia lo de Gala, no aguantaba la risa yo tampoco. Y luego sí que es cierto que las veía como muy cómodas. Y las veía, al principio vi bailar a Dani y dije, ya sé la canción que está bailando porque siempre dice como que baila una en las competencias o antes de empezar. Y luego, ¿verdad? Sí, sí, el príncipe. Y luego vi a Falón también bailando y dije, no entiendo nada. O sea, y nada. Ah, como si nada. Pero muy bien, muy bien. Me alegro un montón por las tres. Bueno, yo también me alegro por las tres. Y me alegro que se hayan puesto la caída. Y la caída fue increíble. Me dicen, me alegro muy bien por las tres. Por tu caída. Pensaba que nos estábamos llevando bien. Claro. Me alegro mucho por tu nomina. No te preocupes. Así que nada, chicas, muchas gracias. Ha llegado el momento de descansar. Gala, fuerza para lo que viene. Y nuestra observadora oficial de las competencias, Oriana. Si a ustedes, chicas, saben...